filet mignon receta especial hola hola qué tal amigos soy andrés quintana chef profesional y hoy en compañía de mis amigos arroba tv digital les vamos a enseñar una excelente receta y muy fácil filet mignon al final quédense porque les vamos a enseñar unos datos súper importantes y muy fáciles para que los apliquen filet mignon acompañado de puré de papas ensalada de verduras salteadas croquetas de queso parmesano y salsa de miglés receta para 8 personas ingredientes proteínas 2 kilos de lomo de res y 300 gramos de tocineta verduras para la ensalada 4 zanahorias 2 zucchinis verdes y 2 amarillos 4 cebollas cabezonas 4 pimentones y unos 5 dientes de ajo ingredientes para la salsa de miglés 400 gramos de base de salsa bechamel en paquete 300 mililitros de leche 100 mililitros de vino 300 gramos de champiñones y 150 gramos de salsa de tomate ingredientes para el puré de papa tres libras de papa un cuarto de mantequilla 100 gramos de crema de leche y 400 gramos de queso parmesano iniciamos con la preparación de nuestro puré de papas con las papas previamente peladas las partimos en cuatro pedazos en una olla con agua caliente hirviendo agregamos una pizca de sal y nuestras papas esperamos de 10 a 15 minutos a que estén bien cocinadas le sacamos el agua y agregamos la crema de leche en un sartén derretimos la mantequilla y se la agregamos también a las papas y amasamos con un tenedor o con la mano hasta que quede una masa sedosa agregamos sal pimienta y terminamos revolviendo de nuevo preparación de las salsas de miglés mezclamos la leche con la base de pasta bechamel en un sartén ponemos un poco de mantequilla adicionamos los champiñones después le agregamos la mezcla de la leche con la base bechamel dejamos que hierva un poco para que crezca y luego le sumamos la pasta de tomate y revolvemos posteriormente le añadimos el vino y una vez más revolvemos hasta que se vea así preparación ensalada de vegetales salteada primero picamos nuestro zucchini en medias lunas hacemos lo mismo con las zanahorias el pepino lo picamos en julianas la cebolla cabezona también la porcionamos en medias lunas y terminamos de picar finamente con el ajo el cual echamos en un recipiente con un poco de aceite ya en nuestra estufa calentamos un recipiente y anexamos el ajo esperamos un poco y agregamos las verduras de las más duras a las más blandas con una diferencia de entre 3 a 5 minutos zanahorias zucchinis pimentón y la cebolla cabezona luego viene la salsa de soya cocinamos y revolvemos un poco más preparación filet mignon después de tener nuestro lomo de res bien limpio procedemos a porcionarlo en medallones de 4 a 5 centímetros de ancho posteriormente envolvemos nuestros medallones con la tocineta y le ponemos un palillo de lado a lado para que no se desarme en un sartén con aceite caliente ponemos a freír nuestro filet mignon inicialmente lo dejamos un minuto por un lado lo volteamos para que se selle adicionamos un poco de pimienta y sal y lo dejamos tapado por unos 5 minutos para que quede freído a término medio para las croquetas de queso parmesano ponemos un sartén a calentar sin nada dentro le juntamos el queso parmesano y esperamos a que se disuelva un poco y luego damos vuelta para servir podemos utilizar una manga como esta o una cuchara para el puré de papa juntamos la ensalada salteada servimos el filet mignon y le quitamos el palillo ponemos la croqueta de parmesano encima del puré de papa cubrimos el filet mignon con nuestra salsa de miglés y estaría listo para disfrutar con una copa de vino o una bebida fría podemos adornar nuestro plato con un poco de perejil picado mi gente acá ya está el filet mignon lo pueden acompañar con una copita de vino muchas gracias arroba tv digital que lo disfruten y y y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina